Estos cursos empiezan ya esta próxima semana, a partir del lunes. Ya estaremos empezando por lo pronto el curso de computación a partir de las 9 de la mañana en el CONALEP. Estaremos invitando a todos los migrantes que hayan sido deportados durante el 2015 hasta la fecha y que puedan tomar este curso de capacitación. Por lo pronto empezamos con computación. Vamos a abrir también cursos de electricidad, repostería, barbershop, por lo pronto son los que están hasta ahorita programados. Para esto se necesita la carta de repatriación y la matrícula consular y hay algunos migrantes que vinieron para acá por su propia voluntad. En ese caso, nada más con que justifiquen con un comprobante de pago o algo que acredite de que estuvieron trabajando en los Estados Unidos.